Bienvenidos a PR Informa. Hoy es viernes 5 de abril y te traemos todas las noticias de hoy en Puerto Rico. Recuerda comentar, darle me gusta y suscribirte. La jueza Mayra Peña Santiago ha dictado causa para arresto contra Jeremy Luciano, de 22 años, y Jair Quiñones Pérez, de 20 años, por supuestamente disparar contra tres agentes de la policía en Ponce. El incidente comenzó cuando agentes de la división de drogas observaron a ambos jóvenes armados saliendo de un negocio y al intentar intervenir, los acusados supuestamente abrieron fuego contra ellos. Los sospechosos huyeron en un Nissan Versa del 2015, siendo perseguidos hasta el barrio Magueyes, donde abandonaron el vehículo y continuaron a pie. En el auto, la policía encontró sustancias controladas y casquillos de bala calibre .45. Finalmente, Luciano y Quiñones fueron localizados y enfrentan ahora cargos por tentativa de quitar una vida, posesión y transporte de arma de fuego y disparar o apuntar un arma, con una fianza de 920 mil dólares cada uno, siendo ingresados a prisión. En el barrio Los Llanos, en Corozal, un hombre le quitó la vida a su expareja, lesionó a su excuñada y posteriormente se quitó la vida. El hombre fue identificado como Abimalek Montesino, de 31 años, y la ex esposa como Jennifer Marrero, de 35 años. Según la investigación, Montesino se presentó en la residencia de su expareja y le disparó a ambas mujeres, quienes fueron trasladadas a un hospital donde Marrero Pérez sucumbió a sus lesiones. El 6 de Vega Baja está a cargo de la investigación. Cabe destacar que el hombre tenía antecedentes por ley 54 desde el año 2015. La policía está investigando un asesinato ocurrido en el residencial José de Diego, en Aguadilla. El incidente tuvo lugar en el interior de uno de los apartamentos en la madrugada de hoy, específicamente reportado a las 2 y 13, cuando se recibió una llamada notificando sobre una persona lesionada de bala. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre aún sin identificar, estimado entre los 25 y 30 años de edad con múltiples impactos de bala. En la escena, se recolectaron varios caquillos de bala de un arma larga calibre .223. El cuerpo ha sido enviado al Instituto de Ciencias Forenses para análisis adicionales. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional asumió jurisdicción sobre un caso tras un allanamiento efectuado por la Policía de Puerto Rico en un almacén de drogas y armas ubicado en San Juan, cerca de la Avenida 65 de Infantería. Durante la intervención, se incautaron más de 30 armas de fuego, incluyendo 23 rifles, 6 pistolas, un revólver, chalecos, antibalas, una gran cantidad de municiones y aditamentos diversos, además de sustancias controladas valoradas en aproximadamente $100,000. Se cree que los objetos incautados pertenecen a la organización implicada en el asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez. Lefty Méndez Valentín, de 33 años, fue arrestado en la operación y se le confiscó una pistola Glock, 5 cargadores y 131 municiones. Este operativo forma parte de una serie de acciones iniciadas tras el fallecimiento del sargento Ramos Vélez, durante las cuales han decomisado alrededor de 50 armas adicionales a las recientes incautadas. La Fiscalía de Ponce ha presentado cargos contra Eloís Gadiel Vega Rivera de 16 años, quien será juzgado como adulto, por quitarle la vida a Alan Samuel García Reyes. García Reyes fue ultimado a tiros, mientras intentaba detener una pelea frente a un negocio en Villalba el pasado domingo 31 de marzo. Los cargos incluyen quitar una vida en primer grado, posesión y uso sin permiso de armas de fuego y municiones, incluyendo armas largas o automáticas, y disparar o apuntar un arma. García Reyes estaba en un evento en el Little House Port Bar en el barrio Tierra Santa en Villalba, acompañando a su padre, un músico, en la fiesta cuando ocurrió el incidente. El incidente surgió de un altercado frente al establecimiento y culminó con García Reyes siendo baleado desde un vehículo por una tercera persona. La jueza Mayra Peña del Tribunal de Ponce encontró causa probable para el arresto de Vega Rivera por todos los cargos y fijó una fianza de 2.5 millones. La vista preliminar está programada para el 16 de abril. El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuele Hernández, anunció que la Fiscalía de Caguas ha presentado cargos contra el enfermero José Yamil Díaz Maymi, por quitarle la vida a Nelly Herminia Muñoz Ríos, una mujer de 71 años en un hogar de vejecientes en Caguas. El incidente, que tuvo lugar el 13 de marzo del 2023 en el hogar Cabecitas Blancas, involucró la asfixia de la septuagenaria mediante el uso de medias. Díaz Maymi, quien estaba a cargo del cuidado directo de Muñoz Ríos, confesó su acción a la dueña del hogar. Según las investigaciones, la jueza Sonja Nieves Cordero determinó causa probable para arresto y estableció una fianza de 10 mil dólares para Díaz Maymi. No se informó si pagó la fianza. En respuesta a este suceso, el Departamento de la Familia intervino para cerrar el centro y revocar su licencia asegurando la reubicación de los 15 adultos mayores que residían allí. La vista preliminar para el caso se ha programado para el 23 de abril. Cargos, incluyendo tentativa de quitar una vida, empleo de fuerza o intimidación contra la autoridad pública y daños, fueron radicados contra Giovanni Livio Sanabria, de 22 años. Este individuo presuntamente arrolló a un agente de la policía con un vehículo en el residencial Luis Lloren Torres, en Santurce, durante la tarde del miércoles 3 de abril en medio de una operación, además del agente lesionado, que fue hospitalizado, un vehículo de la policía sufrió daños. Sanabria enfrenta también cargos por conducir sin licencia y por carecer de inspección vehicular vigente. Tras la presentación de la prueba, la jueza Rebeca Viera del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto y fijó una fianza de 200 mil dólares, la cual no fue prestada por el acusado, resultando en su ingreso a la cárcel de Bayamón. La Fiscalía de Fajardo ha acusado a Héctor Morales Morales, un agente de 58 años que trabajaba en el distrito policiaco de Canóvanas, por ley 54 contra su ex esposa en Loíza. Los hechos implican maltrato hacia su ex esposa, con quien mantuvo una relación de 20 años y con la que tiene un hijo en común. Aunque no se detallaron los actos específicos, se radicaron tres cargos por maltrato. La jueza Irmari Colón determinó causa para arresto y fijó una fianza de 60 mil dólares, que Morales no pagó, resultando en su encarcelamiento en la cárcel 705 de Bayamón. La vista preliminar está programada para el 16 de abril y el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, ha suspendido al oficial de empleo y sueldo, declarando inaceptables los actos y procediendo con una investigación administrativa. Agentes de la policía, asignados a la División de Arrestos de Mayagüez, lograron la captura de Jaime Rivera Pesante, de 46 años, un confinado que se había evadido mientras las autoridades realizaban labores en la Escuela Pedro Colbert en Cabo Rojo. Rivera Pesante, quien cumple una condena de 17 años de prisión por infracciones a la ley de armas, fue arrestado en una zona boscosa detrás de Residencial Mar y Sol, en Mayagüez. Luis Antonio Mayor Fernández, de 50 años, y su hijo Luis Josué Mayor Vélez, de 22 años, residentes de Ciales, fueron arrestados tras golpear a dos policías durante una intervención de tránsito en la carretera PR-149 en Ciales. Los hechos ocurrieron, cuando los agentes detuvieron a un motociclista por no llevar casco ni poseer matrícula. Durante la intervención, los sujetos interrumpieron agresivamente a los oficiales, lo que llevó a su arresto. En el proceso se incautó un arma de fuego, legalmente registrada a Mayor Vélez. Los oficiales y los arrestados sufrieron lesiones y fueron atendidos en el hospital. El incidente permitió que el motociclista infractor huyera del lugar. La fiscal Daisy Quintero Hernández ha ordenado radicar cargos aún no detallados contra los detenidos. La investigación está siendo liderada por el teniente Carlos Santiago Soto de Arecibo. La vista de fianza para Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido como C. Dobleta, ha sido pospuesta hasta el próximo martes. La defensa planeaba presentar evidencia, pero el cierre del Tribunal Federal en Atorrey este viernes al mediodía motivó el aplazamiento. Isaac Sánchez y otros tres individuos, Enrique Bura Cartagena, Kevin Manuel Bonilla Ramírez y Eli Yaniel Coubertier Pollock, han sido acusados por un gran jurado federal de poseer un arma modificada, con incidentes reportados en octubre del 2023 en Villa Palmeras. Enfrentan hasta 10 años de cárcel. La fiscalía intenta demostrar que Isaac Sánchez representa un riesgo de fuga y peligro para la comunidad, citando un video publicado por él en redes sociales donde se describe como un demonio y desafía a la policía, además de mostrar armas de fuego. A pesar de estar en libertad bajo fianza, ha incumplido condiciones previas. Las investigaciones de la HSI en San Juan incluyeron la revelación de imágenes de las armas incautadas y comunicaciones de Sánchez buscando piezas para armas de fuego. C. Dobleta también es considerado persona de interés en el asesinato de la gente, Eliezer Ramos Vélez, de 35 años. En el barrio Tiburones, de Ponce, la policía está investigando el fallecimiento de un perro que fue ultimado a balazos. Tras alertas de vecinos sobre el llanto persistente del animal durante la noche, la policía intervino asegurando el traslado del perro a una clínica veterinaria. Los exámenes indicaron que los hechos sucedieron entre 48 y 72 horas antes de su atención médica. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, el perro sucumbió a sus lesiones. La investigación inicial estuvo a cargo de la policía municipal y fue posteriormente referida a la Oficina de Bienestar y Protección de los Animales en Ponce. Agentes del FBI y del Servicio Secreto de los Estados Unidos llevaron a cabo una orden de allanamiento en el Complejo Palmas del Mar en Humacao. Esta acción forma parte de una actividad investigativa en curso, según confirmó la portavoz del FBI. La operación busca recolectar evidencia para probar posibles delitos, aunque no se han realizado arrestos ni se han especificado las comunidades dentro del complejo afectadas. La investigación está en una fase donde aún no está lista para presentarse ante un tribunal y los detalles específicos sobre la naturaleza de la investigación o sus objetivos no se han revelado para evitar dañar la reputación de las personas involucradas innecesariamente. No se ha confirmado si el allanamiento está relacionado con corrupción gubernamental o narcotráfico, áreas en las que el FBI ha mantenido un enfoque activo en Puerto Rico. Durante una intervención por exceso de velocidad en la intersección de las carreteras PR2 y PR343 cerca del Mayagüez Mall, un motociclista impactó presuntamente a un sargento de la policía y huyó de la escena. El incidente ocurrió cuando el sargento Heriberto Ramos de la división de patrullas de carreteras de Mayagüez detuvo al motociclista por registrar una velocidad de 145 millas por hora en una Suzuki Hayabusa. Durante la intervención, el conductor arrancó la motora e impactó al sargento, quien fue atendido en un hospital y se encontraba en condición estable. El distrito policíaco de Mayagüez lidera la investigación del suceso. Efraín Román Rosario, de 72 años, falleció tras ser atropellado en la avenida Calderón, frente a la ferrería Coronado en Carolina. El conductor responsable cedió la fuga. Román Rosario falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas. El 6 de Carolina está a cargo de la investigación. Mayra Pérez Oyola, enfermera y dueña del hogar La Nueva Familia San Judas Tadeo, fue sentenciada a tres años en probatoria por la jueza Ana Paulina Cruz del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por causar el fallecimiento de Yaidi Nicole Álvarez, una paciente de la institución de salud mental que dirigía. Pérez Oyola fue hallada culpable de restringir a la paciente y retirar abruptamente los medicamentos necesarios para su tratamiento, creando un riesgo sustancial que resultó en el fallecimiento de Álvarez, de 20 años. Un jurado había encontrado a Pérez Oyola culpable el 6 de diciembre del año pasado. Durante una asamblea de condóminos en la calle Loíza, en San Juan, un conflicto escaló cuando una residente golpeó a otra con un portapapeles. La lesionada, una mujer de 77 años y tesorera de la Junta de los Apartamentos Madrid 1760, fue golpeada mientras realizaba la llamada de asistencia. La responsable, identificada como miembro de la Junta, inició un forcejeo que culminó en el golpe. La mujer de 77 años recibió el golpe en un seno, donde ya tenía una lesión debido a una condición de salud y fue trasladada al hospital. Afortunadamente, fue dada de alta tras una evaluación sin necesidad de medicamentos ni tratamientos adicionales. La investigación del incidente está siendo conducida por el precinto del calle Loíza y Turística. Una mujer de 70 años sufrió un asalto en la zona de Galerí Plaza, en Condado, donde le fue robada su cartera de marca Luis Butón. El incidente ocurrió frente a una cafetería cuando dos hombres le arrebataron la cartera, que contenía 100 dólares en efectivo junto con sus documentos personales. Aunque el personal del valet parking de un hotel cercano logró recuperar la cartera, el dinero ya no estaba. Los asaltantes huyeron del lugar. La policía investiga si estos individuos están relacionados con otros robos en la zona turística. La policía está investigando dos hurtos de diésel reportados en Fajardo y Orocovis. En Fajardo, un hurto fue reportado en la mañana de hoy viernes en las facilidades del generador de emergencia de Liberty, donde se sustrajeron galones de diésel valorados en 3.540 dólares, tras forzar el sistema de combustible del generador. Este incidente está siendo investigado por el CIC de Fajardo. En Orocovis, se reportó un robo en la planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, donde se robaron aproximadamente 500 galones de diésel valorados en 1.975 dólares y dos baterías valoradas en 600 dólares, tras forzar las puertas de la instalación. El CIC de Aibonito está a cargo de esta investigación. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal PR Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias que ocurren en Puerto Rico.